El partido tuvo dos partes, en realidad cuatro partes, arrancamos bien, teniendo situaciones de gol clarísimas y no las pudimos concretar y en el mejor momento nuestro ellas nos hacen el gol, después lo levantamos y cuando nos ponemos 2-1 arriba, que tuvimos al tercero ahí, Rochi, creo que Rochi Satchimbocia tuvo el tercero que se caracteriza a Estados Unidos, ellos en una jugada por el lateral derecho no se empatan y vieron un partido atrabado ya, lloría muchísimo, dificulta como decía Luciana y creo que Estados Unidos está muy fuerte físicamente y estamos tranquilos. Es normal, el que ama el hockey y lo hace con pasión es algo normal. El que tiene que estar preocupado es el que no tiene salud o el que no tiene trabajo. Yo esto es una pasión, amo el deporte, el hockey y creo que para ninguna persona que tenga un sentimiento fuerte por este deporte puede ser una carga. No, estoy tranquilo, estoy disfrutando mucho el torneo y me apoyo mucho sobre mis cuerpos técnicos, yo no estoy solo. Quiero saber qué opinás de los otros resultados que se dieron en este grupo, porque por ahí no era tan esperable que Inglaterra perdiera los dos partidos como los perdió y cómo, si esto en alguna forma nos afecta en el desarrollo, en lo que tenías pensado en la cabeza, qué sé yo. Bueno, en la cabeza siempre hay que sumar, en una Copa del Mundo hay que sumar siempre. Este partido va a ser muy trabado. En Estados Unidos en los últimos partidos nos ha costado. Creo que en el primer tiempo tuvimos para marcar una diferencia y sentirnos cómodos, pero en el mejor momento nuestro ellas nos hacen un gol y después empezamos a trabajar, nos pusimos arriba y de nuevo cuando estábamos para liquidarlo nos encuentran en empate. Hay que sumar, es un mundial que hay mucha paridad, tanto en Caballeros como en Lanes. Y nadie gana con la camiseta ni con el ranking, ya el ranking no existe. Entonces nadie regala nada. Lo demostró Hechina a ganarle 3-0 a Inglaterra y casi dejarlo afuera de la serie final. Lo mismo en los Caballeros. Ojalá que siga habiendo sorpresas y nosotros tenemos que afianzarnos. Ahora tenemos a Alemania con las chicas, que va a ser un partido donde hay que sumar de nuevo y vamos a tratar de sumar de 3. Pero nadie va a ganar antes de jugar en el partido. Voy a aprovechar para preguntarte sobre el partido de los chicos con Alemania. Felicitarte primero porque como le dije a Alec, me parece que estuvo perfectamente pensado en cuanto a lo que hicieron y más bien ejecutado por los chicos que nada, ¿no es cierto? ¿Qué planteás para el próximo partido? ¿Jugar de la misma manera o ir en busca de algo diferente? No, los chicos jugaron un partido histórico. Lo que pasa es que ya terminó hoy es un partido y no ganamos nada. Ganamos 3 puntos al bicampeón olímpico. Primera vez en la historia de la Argentina. Le saca puntos a Alemania. Creo que hicieron un plan. Lo que dijiste vos, los chicos ejecutaron lo que nosotros planteamos, ¿no? Y lo que nosotros planteamos fue jugar en presión, en mitad de cancha, no dejar sentir cómodo nunca a Alemania y fundamentalmente jugar con la pelota. Porque hoy el partido hay que plantearnos con la pelota. Querer tener la pelota, jugar con la pelota y mostrarle a Alemania que nosotros queríamos jugar. Bueno, ya el partido terminó y no sabemos si vamos a volver a jugar a otra Alemania. El campeón olímpico. Entonces, hay que disfrutarlo. Y había que hacer un gran partido. Los chicos hicieron un partido impecable. No hicimos un córner dentro del partido. El partido va a ser cerrado. Lo queríamos hacer cerrado. Y la verdad que estamos muy contentos. Lo que amamos la camiseta argentina, estamos muy contentos. Lo que han hecho es, tal vez, incomparable. Si bien no se ganó nada un partido, es como en el 2008, el 11, en la Champions de Rotterdam. O lo que hicieron los chicos el año pasado, también contra Alemania en la World League. Y perdiendo la final ahí, a dos minutos. Holanda te invita. Holanda te trae suerte como entrenador. Y está bueno. Ojalá, cuando termina el torneo. Hay que pensar en el... Ya es un hito. Ya es un hito. Ya es un hito.